Hola amigos y seguidores del canal Siempre Gallos, somos la página no oficial del Club Querétaro y el día de hoy les traemos la última previa, el último video del torneo regular de la Liga MX, apertura 2022 y a cace los décimos juegos viernes 30 de septiembre. Puebla contra América, juegazo que se espera en el Cuauhtémoc donde ambos equipos ya están calificados, por una parte la franja del Puebla que si bien ya está en la reclasificación con la victoria podría asegurar repechaje en casa, por otra parte las águilas del América buscan otra victoria que los deje como líderes y conseguir que Henry Martín logre los goles que necesita para ser campeón de goleón mexicano en 5 años, podrás ver este partido en punto de las 19 pm, Estadio Cuauhtémoc. Transmisión por Televisión Azteca, Tunusa, Star Plus y ESPN, FC Juárez contra Pumas. Partido en donde otras instancias hablarían, pero en este encuentro solo un equipo aún tiene vida en el torneo, los bravos de Juárez quieren repechaje y necesitan, si o si ganar ante unos Pumas que están eliminados del certamen y que ya no contará con Dani Alves por lesión. Los bravos ante su gente van por el repechaje, podrás ver este partido en punto de las 21 pm, Estadio Olímpico Benito Juárez. Transmisión única por Fox Sports Premium Juego Sábado 1 de Octubre. Atlético de San Luis contra Tigres. ¿Qué juegazo se tiene en el Alfonso Lastras Ramírez donde ambos equipos se van a jugar el puesto? Por una parte los potosinos quieren la victoria para poder asegurar el lugar 11 de la reclasificación del fútbol mexicano, pero no la tendrán tan sencillo ante unos Tigres que aún pueden soñar con la liguilla directa pero necesita prácticamente golear por más de 4 goles a San Luis. Podrás ver este partido en punto de las 17 pm, Estadio Alfonso Lastras Ramírez, Transmisión por ESPN y Star Plus, Monterrey contra Pachuca. Un juego con sabor a liguilla del fútbol mexicano, que juegazo se espera en el Gigante de Acero en donde a pesar de que ambos equipos ya están en la liguilla directa, ambos equipos han logrado tener una gran campaña y en tabla se muestra, rayados por el liderato, Pachuca por tener a Nico Ibañez como campeón goleador. Podrás ver este partido en punto de las 17.05 pm, Estadio BBVA, Transmisión por Televisión Azteca y Fox Sports, EITLAS contra Necaxa. Bueno misma situación que algunos otros partidos en otras circunstancias este sería un gran partido pero solo un equipo se juega lugar en reclasificación, que partido se viene en el Jalisco en donde los de la furia ya sin Diego Coca buscarán ganar y quitarle echanse a los hidrocálidos de poder estar en el repechaje, que si bien han hecho una buena campaña aún necesitan la victoria para soñar con la reclasificación, podrás ver este partido en punto de las 19 pm, Estadio Jalisco, Transmisión Única por Aficionados, Cruz Azul contra Chivas. Partido que podríamos decir que sería un vuelo de reclasificación en donde ambos equipos ya están en la reclasificación pero quieren una mejor posición en la tabla, ambos equipos venían pasando malos momentos pero hoy están instalados y buscarán pelear por estar en la liguilla, podrás ver este partido en punto de las 21 pm, Estadio Azteca, Transmisión por Canal 5 y Tudy Juegos domingo 2 de octubre. Toluca contra Querétaro. Bueno este prácticamente será el partido que dolerá ver, este hubiera sido el partido donde a los aficionados de Gallos Blancos nos hubiera gustado ver a Gallos Blancos pelear por una reclasificación ante los Diablos Rojos que ya están instalados pero que vienen de mejor a mal, este partido será el último del club Querétaro en 3 meses y contra viejos conocidos de la afición queretana como el caso de Camilo Sanveso tu máximo goleador, Thiago Volpi el máximo ídolo de la afición queretana en la portería entre otros, este partido será especial y emotivo, podrás ver este partido en punto de las 12 pm, Estadio Nemesio 10 Transmisión Única por VIX Plus, Santos contra Mazatlán. Bueno este partido también será muy interesante, un poco más complicado la situación de los mazatlercos que les toca jugar hasta el domingo y tendrá que tener veladoras encendidas y llegar a este partido con vida y tener en sus manos el pase a reclasificación ante unos guerreros de la laguna que también tendrán que pedir que Tigres no golee a San Luis, Buen partido en Torreón se espera, podrás ver este partido en punto de las 19 pm, Estadio PSM Corona, Transmisión Única por VIX Plus, León contra Tijuana. Hay Dios que partidos espera en la cancha del Estadio No Camen donde a pesar de todas las instancias, si los Xolos aún pueden soñar con la reclasificación pero ya necesita de muchos milagros donde de hacer así tendrán además que golear a los panzas verdes, podrás ver este partido en punto de las 21 pm, Estadio No Cam, Transmisión por Fox Sports y Claro Sports Bueno ya llegamos a la última instancia final del torneo, último previa y se acaba el torneo, les agradezco mucho su apoyo y cariño de todo lo que nos han apoyado desde julio y esta semana se acaba otro torneo y se viene una gran última jornada, saludos a todos y muchas gracias.